¿Quién te vuelve loco? C.S.C.O. 3, 2, 1, dale Ey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el home Igual a las por un montón Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey, quien la viera en su casa Resulta como no Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Cuando ella vea Le encanta que la vea Cuando se revería Le encanta que la vea Cuando ella vea Le encanta que la vea Cuando se revería Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco a mí no me engañas Y ese movimiento rico no me engañas Así que dale, pum, pum Tiempo a dar la luz Muévese por pipo Como sabes tú Dale, sí, dale, más Dale, movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dale, dale, dale Dale, sí, dale, más Dale, movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dice que le gusta el whore Y más le das por un montón Pero cuando está en la disco Le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Que la viera en su casa Me sienta como no Pero cuando está en la disco Le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Cuando vea querer Le encanta que la vea Cuando se revene Le encanta que la vea Cuando vea querer Le encanta que la vea Cuando se revene Marruzo, maestro Con la lírica de Caceli Le encanta que la vea Yo sé que a ti te gusta El vacilón Yo sé que a ti te encanta El reggaetón Yo sé que a ti te gusta El vacilón Yo sé que a ti te encanta El reggaetón